UNE acompaña la evolución de su negocio con un completo portafolio empresarial. www.une.com.co barra inclinada empresas. Snapchat, la aplicación móvil dedicada al envío de fotos y mensajes que se autodestruyen unos segundos después de haberlos leído, ahora les ofrece contenido noticioso y de entretenimiento en su plataforma, que siguiendo los parámetros del aplicativo se borran 24 horas después. Esto con el fin de que los usuarios estén bien informados, entretenidos y por supuesto que duren más tiempo conectados a este servicio. Snapchat presenta Discover, una plataforma disponible dentro de la aplicación. Usted puede acceder al contenido pulsando el menú que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de su dispositivo. En historias, diríjase al círculo morado. En la parte superior derecha de su pantalla, allí ve la opción Discover. Esta plataforma cuenta con canales individuales de medios de comunicación asociados y los usuarios tienen acceso a contenido exclusivo generado por estos. Estos canales se actualizan de manera constante para mostrar contenidos novedosos y de utilidad para los miembros de Snapchat. Cuando usted accede a uno de ellos, puede ver unos segundos de video. Deslizando su dedo hacia arriba, puede leer el artículo de esa nota. Aquí encuentra de 5 a 10 noticias que caducan cada 24 horas para ofrecer notas de interés y actualidad para sus usuarios. La opción Discover dentro de la aplicación Snapchat está disponible de manera gratuita para dispositivos con sistema operativo iOS y Android. Y usted la puede descargar en sus respectivas tiendas virtuales App Store y Play Store. ¡Feliz noche para todos!